A esta hora saludamos a nuestros corresponsales que ya nos entregan noticias que se registra a esta hora desde el oriente colombiano. Voy a saludar a Carlos Cárdenas y a Brandon Galvis, quienes ya tienen información. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Oriente Noticias y ¿qué información se registra a esta hora? Carlos, inicio con usted. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Son las seis de la mañana, seis minutos. Estoy en estos momentos sobre la calle 34 con carrera novena. ¿Cuál es la noticia en el día de hoy? Esta casa, esta vivienda. Esto es lo que nos convida hoy a visitar este sector de la capital santandereana. Aquí nació el ilustre patriarca Custodio García Rovira, el general Custodio García Rovira. Pero desafortunadamente su vivienda, donde nació, se ha convertido en una ruina. Se ha convertido en un monumento al olvido. Como podemos observar, en esta calle las paredes se han convertido en un peligro. Están a punto de colapsar y la comunidad corre el riesgo de ser accidentada por esta situación. Nos encontramos con algunos de los líderes del sector de la capital santandereana. Primero hablaremos con Henry. Henry, muy buenos días. Muy preocupados ustedes con esta situación. Sí, muy buenos días a toda la teleudiencia de TRO. Esto, claro, porque es que esta casa es un patrimonio histórico acá de la ciudad y está ubicada a una cuadra de la alcaldía de Bucaramanga y está en completo abandono. Entonces, hacemos un llamado acá al gobierno municipal y departamental que, por favor, no dejen que esto se caiga. Henry, hablemos un poco sobre estas ruinas. Mire, lo que observa la cámara en estos momentos, un techo que está a punto de colapsar sobre un andén. ¿Puede correr peligro los transeúntes? Claro, precisamente esa es la función de nosotros como hiles, la comunidad nos llama porque acá puede haber un accidente. Como ve usted bien, como usted lo dice, puede ocurrir un accidente, pero con esta lluvia que está sucediendo, todos los días que llueve acá se caen un poco de tejas y en cualquier momento estos muros se vienen abajo. Raúl es un habitante que vive al frente de la casa natal de custodio García Rovira. Raúl, cuéntame, a diario, ¿es el peligro que los transeúntes corren por este sector? Sí, muy buenos días. Constantemente ese es un riesgo, un riesgo latente. Básicamente, aquí es el deterioro y el olvido que ha sido sometido esta vivienda que fue declarado Patrimonio Cultural en el año 2012 por el Ministerio de Cultura. Los entes encargados de su mantenimiento y el cuidado han hecho caso omiso, lo han sometido a un olvido total. Fue declarado por cuanto aquí en esta esquina nació el general custodio García Rovira, que fue un líder muy importante en nuestra lucha independista en nuestra región. Es de anotar lo que usted dice, que el techo ya ha colapsado, tanto en la parte interna de la estructura como en la parte externa. De hecho, aquí pueden observar que hay escombros que la comunidad le hemos recogido hacia la parte del andén, pero igual el riesgo para las personas, para el transeúnte es latente y para los vehículos lo mismo. El tema de la inseguridad también lo acompaña en estas ruinas, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente los amigos de lo ajeno, bomberos y la alcaldía mandaron unos candados de plástico grandes para que la gente lo pasara por aquí, pero se los robaron, así es la palabra, se los robaron. Raúl, mire, observemos por ejemplo aquí esa parte, Raúl, esta tapia pisada que es tan importante, se está cayendo, casi, mire, se desborona sola. Sí, aquí en la, si podemos ver en la placa, esto es una estructura de alrededor de más de 200 años, entonces por el deterioro del tiempo y por la falta de mantenimiento, pues es igual. Y la acción de la época de lluvias como es la que estamos, hace que se erosione la tapia y ocasione todos los estragos, sí, el colapso. El escombro que cae aquí de este techo, aquí en el suelo, ¿cualquier persona puede pasar por acá? Exacto, cualquiera, sí, accidente, exacto. Pero esta es la situación, mire, el andén prácticamente está ocupado por los escombros, no hay por dónde caminar, lo único que colocó la autoridad o la administración municipal de Bucaramanga fueron unos avisos que, como lo dijo Raúl, fueron robados por personas al parecer de Venezuela. Bueno, pero esta es la situación, esto es lo que denuncia la comunidad, preocupados por esta casa natal, tan importante para la historia del departamento de Santander. Bueno, para finalizar sobre este tema de la casa natal de Custodio García Rovira, hay desacatos, Cecilia es vecina, cuéntenos, ¿cómo así que un desacato? Sí, mire, el concejal Jorge Flores cuando estuvo hace seis años aquí en el Consejo Municipal, reunió a los concejales con el alcalde para debatirlo en la casa custodio, porque había habido un desacato, porque en el plan de desarrollo municipal de Rodolfo, quedó estipulado que el municipio tenía que comprar la casa custodio junto con el museo, el Coliseo Peralta, y no lo hicieron y resolvieron comprar, fue la casa de Luis Carlos Galán Sarmiento, y había una prioridad con esta casa, y la han tenido descuidada, y le han dicho al dueño que tiene que meterle mano a la casa y el dueño se perdió. Muchísimas gracias, doña Cecilia, pues esa es la historia de la gente de este sector de Bucaramanga, de desacatos por parte de la administración municipal, pero de igual forma, el abandono por parte del propietario de esta vivienda, el peligro que corre la gente al transitar por aquí. Esta es la información que tenemos por el momento aquí desde el centro de la capital santandereana, continúen ustedes en estudio con más detalles en Oriente Noticias.